¿Cuáles son los cambios de transformación digital? La función esencial es que toda la organización esté preparada para el proceso. Para empezar, que haya una conciencia que va desde arriba hasta abajo en la organización y que haya un área de sistemas encargada de esa transformación digital, que sea capaz de hacerlo, pero además que tenga un buen nivel de interlocución con todo el resto de los departamentos porque obviamente yo creo que hoy en día en prácticamente todas las empresas el departamento que da servicios a todo el resto de los departamentos, es el departamento de sistemas. Por lo tanto, creo que incidir mucho en esa conciencia de que esa transformación es necesaria, que engloba a todo el mundo, no solo a gente de competencias digitales, sino a gente que tiene que ser capaz de dar a entender cuáles son sus necesidades para llevarlo a ese soporte digital. Por lo tanto, es una cuestión no solo de inversión en tecnología, de inversión en equipos, también es una cuestión de concienciación de toda la organización para que colabore en ese proyecto que no es un proyecto de departamento, que es un proyecto de la empresa.